Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno, son las doce con cuarenta y nueve minutos, es oficial, habrá prórroga para todos los estados de la república en la declaración patrimonial, sale publicado el día de hoy en el diario oficial de la federación. Les voy a dejar la diga por si lo quieren checar, dice lo siguiente, treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno, acuerdo por el que se amplía el prazo previsto en la fracción segunda del artículo treinta y tres de la ley general de responsabilidades administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses dos mil veintiuno. El día de ayer te había compartido algunos estados donde había esta prórroga que ya estaba por parte del estado, pero esto ya da una prórroga a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta la ciudad de México que no estaba considerada la prórroga, se va a dar prórroga. Cualquier estado de la república existe prórroga, ¿ok? Y en algunos estados hasta tienen un plazo un poquito más amplio, porque ellos primeros generaron una una prórroga interna y no esperaron a la prórroga nacional. Y bueno, aquí viene toda la información y aquí viene ya como tal los tres, los dos artículos. Primero, se amplía el plazo para presentar las declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación, que es la que la mayoría estamos aplicando, previsto en la fracción dos del artículo treinta y tres de la Ley General de Responsabilidades Administrativas hasta el treinta y uno de julio del dos mil veintiuno para todas las personas servidoras públicas de la administración pública federal. En el caso del personal operativo de base y sindicalizado, el el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses a la que se refiere el párrafo anterior, se amplía hasta el treinta de septiembre del dos mil veintiuno. Por lo que entiendo, pues nosotros somos sindicalizados, ¿no? Entonces tendríamos que presentarla hasta el treinta de septiembre, pero no se tarden, en verdad, yo ya les subí varios tutoriales, chéquenlos, ahí está la información para que lo hagan, porque saben, el porcentaje de las personas que han presentado la declaración es muy bajo. Otra forma podría ser que ningún docente la presentara y a ver qué nos hacen, ¿no? O sea, imagínate que todos los docentes nos uniéramos a no hacer la declaración patrimonial y entonces no nos deberían de tomar en cuenta para un próximo año. Hay muchísimos puntos de vista que se pueden considerar, también pueden agarrar a todos y sancionarnos, imagínense, porque viene la ley. Y segundo, las declaraciones patrimoniales y de interés de su modalidad de inicio y conclusión. Recordemos este detalle porque hay muchas personas que me lo preguntan. La declaración de inicio y de conclusión, la de inicio son 60 días después de que entras a trabajar, o sea, tú entras a trabajar el primero de mayo, tienes hasta 60 días para hacer la declaración de inicio. Si haces declaración de inicio, no haces declaración de modificación. La de conclusión es para el personal que ya se jubiló, que ya está jubilado justo en el mes de mayo, hace una declaración de conclusión y listo. Ha terminado el realizar declaración año con año. En la administración pública federal se seguirán presentando en los plazos que prevén la fracción 1 y 3. El plazo es 60 días del artículo 33 de la ley general de responsabilidades administrativas. De todas maneras, cualquier detalle, chequen la ley general de responsabilidades administrativas, los invito a leer, al menos los artículos que aquí nos marcan como primer detalle. Como segundo detalle es acérquense a la función pública de su estado. Por ahí varios me dicen que no contestan, que no les atienden la llamada. Bueno, si no te atienen la función pública, vete al segundo lugar, que tendría que ser a recursos humanos de tu estado. Si no te atiene recursos humanos de tu estado, pide apoyo de tu sindicato. Esas tendrían que ser los, el caminito, los tres apoyos para que te puedan echar la mano en realizar tu declaración patrimonial. Mira, si te equivocas no pasa absolutamente nada, siempre y cuando no sea de año, ¿ok? Porque metes una nota aclaratoria y con eso se, se culmina. Pero va a ser más feo no hacerla a que te equivoques. Y lo he estado repitiendo en varios videos. Entonces, te invito a realizar tu declaración patrimonial. Yo ya la hice, ya entregué la QC. Por ahí me preguntaban que es más fácil, firmarla con CURP o firmarla con la firma electrónica. Más sencillo es usar la firma electrónica porque en automático llegan tus datos a la función pública y Hacienda, ¿no? En automático, porque la firmas con la firma electrónica. Pero si la firmas con el CURP es exactamente lo mismo, solamente hay que mandar el acuse para que se te palomene el sistema. Eso sería todo, ¿ok? Pues hasta aquí la información. Si alguien les pide que les den su declaración patrimonial, no la entreguen, solamente entreguen el acuse. Eso sí se entrega. Si alguien te pide tu declaración patrimonial, no la puedes entregar porque son datos personales. A menos que te den un documento. Recuerden, si te dan un documento firmado, la entregas. Mientras tanto, no entregues tus documentos o tus datos personales, ¿ok? Esa sería la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto el video. Cuídense mucho, compartan la información para los compañeros que no la han realizado y estén al tanto de este detalle. Suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.